¡Así es, mi querido! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Porque este viernes llega a las pantallas una película padrísima que, bueno, ya los hemos visto promocionar, pero que están muy emocionados de poderle presentar al público. En las buenas y en las malas, chicos. Bienvenidos. Así es. Muy contentos, muy contentos. Muchas gracias. Ya vamos a parir ese bebé. ¡Ay! ¡Premio! 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 ¡Es lo mío! ¡Es lo mío! Primero este, ¿no? Primero este, primero la película, el 15, que ya sale. La verdad es que la gente no lo sabe, pero para los actores es un proceso larguísimo, de más de un año, de entre que empiezas a hablar de la película con los productores y directores hasta que ya sale a los cines. Entonces ya ahorita ya se siente justo eso, como un parto, ya. Pero ahora es el compromiso del público de ir a las salas de cine, disfrutar de este trabajo y mantenerla en carterera, porque es importante. Lo que hemos dicho aquí en esta mesa es que la gente está ávida de ir al cine y de disfrutar del talento mexicano. ¿Ustedes cómo se siente con este producto? Pues yo me siento muy contenta. Es una película que desde que leímos el guión, creo que los dos, es una comedia romántica, pero está contada desde el ojo del hombre, ¿no? Normalmente las comedias románticas se cuentan desde el lado femenino. Entonces la hace muy interesante, que está contada desde el ojo de Sebastián. Es una película que habla un poco de lo relativo que es el amor, ¿no? Como a ti, a lo mejor lo que te funciona a ti y a mí, ¿no? O la búsqueda de la felicidad y de pronto dejamos de vivir nuestra vida por el que dirán, estamos a un clic de perderlo todo, como bien dice la película. Te vas dirigiendo justo, o sea, vas casi casi no pidiendo permiso, pero vas por la vida preguntando qué perdonarías tú, qué no perdonarías tú. Buscando aprobaciones. Buscando aprobaciones, exacto. Cuando en realidad la aprobación, una pareja tiene que estar entre las cuatro paredes de la casa y ya está. ¿Puedes un poquito de sus personajes para que la gente se emocione más con la historia? Bueno, mi personaje es una chava, es fotógrafa, se llama Valeria. Es una chava que creció en un círculo social bastante cerrado, que está como descubriendo quién es ella realmente, fuera de todas las creencias que trae, ¿no? De su familia, de la sociedad. Y en la relación con Sebastián, pues se va dando de topes en ciertas cosas y va redescubriendo realmente quién es ella, ¿no? ¿Y qué es para ella el amor? Ese es el eslogan de la peli y a mí me encanta porque ¿qué es el amor? Nos podríamos quedar... Toda la vida hablando de eso. Toda la vida hablando de eso, ¿no? Tú hasta cantas, estábamos viendo ahorita las imágenes. La de Rodrigo. La de Rodrigo Dávila. Me hicieron cantar. La verdad es que Rodrigo nos hizo un pedazo de canción hermosa. Abrázame. Y además está en la película. Él nos hizo un cambio. Y mi personaje que es Sebastián es un músico frustrado, justamente, que pues empieza a verse obligado a tomar ciertas decisiones que lo llevan a la responsabilidad, al compromiso y no está preparado. Creo que todos, todos... Yo creo que ya hubo varias identificación. Ya nos hemos pasado por ahí, ¿no? Ya les quiero preguntar porque de pronto puede ser que no sea tan sencillo trabajar con tu pareja. ¡No! ¡No! Ese es justo, de hecho, o sea, ese es parte del video que... de la canción oficial, que es la que nos hizo. Pero esto podemos verlo en la película. Claro, claro. Eso son, exacto. Hoy se estrena la voz, no quise hacer audición. Oye, es muy buenísimo. Podría ser que vaya a ser audición. No, no, no. Ahora sí, los dos son buenos actores, los dos son exigentes en su trabajo. ¿Cómo fue trabajar con ustedes? La verdad es que yo creo... Estábamos nerviosos los dos porque además somos muy distintos. Creo que siempre hemos compartido... Yo soy muy serio y es muy desmadrosa. Siempre hemos compartido el trabajo en casa, aunque no sea trabajando juntos. Pero creo que lo logramos muy bien. Fue muy divertido y fue muy refrescante para la cotidianidad que vives ya cuando estás casado, cuando tienes hijos, cuando... De verdad, va a estar padrísimo. No se la pierdan. Este viernes en las salas de cine. Muchas gracias por esta visita. Les agradecemos mucho y estamos muy contentos de tenerlos aquí. Muchas gracias a ustedes. Y los vemos en el cine el primer fin de semana, que es el más importante para todas las películas. Gracias. Hay que apoyar no solamente al cine mexicano, hay que apoyar al talento donde sea. Y estos muchachos, sin duda, son talentosos. Ha sido un gusto tenerlos, muchachos. Venga la alegría, recibe nuevos días, llenarte la vida, canta una canción. Venga, 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 venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. Venga, venga la alegría. ¡Gracias!